Hola que tal mis queridos amigos bellos y bonitos del youtube El día de hoy para todos aquellos que dicen que nunca reparamos amplificadores de gama super wow Así como los ven ustedes que no tienen nada que ver pero wey Orale pues, ahí les va un Cres Audio BS 1600 Este es mi lugar, ya me lo cambiaron, miren ya me lo movieron acá Ya tengo mi cubeta de agua para bañarme, ya tengo multímetros, ya me super equiparon ¿no? Como pues ustedes saben pues aquí al mero chipocludo pues soy yo ¿verdad? Todos los demás nada más vienen a jugar Ok, tengo mi consolita porque este Cres Audio necesita una entrada de audio muy alta Para que se desempeñe de manera correcta y que se desempeñe de una manera en la que nosotros necesitamos probarlo Ya que viene por una falla en particular, damas y caballeros Cuando tiene mucho volumen el aparato se protege, se clipea Ok, vamos a darle un pinche saludo al Archie que anda por acá, mirenlo bien guapo Ahora ya está aprendiendo a hacer bocinas Bueno, ¿cuál es la cuestión de este aparato? Como ya lo mencionamos Entonces tenemos nuestra super consola Y le vamos a meter una salida de 1.4, 1.5 volts, damas y caballeros Bien, para eso le vamos a meter una cumbia gaviota No, no es cierto porque tiene copyright Lástima, no pueden ver esa parte Pero le vamos a meter un tono Ahí están Vamos a bajarle un poquito Ahí está tocando los dos verdes Eso significa que tenemos una salida Vamos a ver Vamos a ver Ahí está La salida del amplificador es la que debe ser con la potencia que debe ser No le estamos metiendo una señal de 1.7, no le estamos metiendo señales grandes Para evitar que el amplificador tenga una carga innecesaria Perfecto Perfecto Bueno, entonces la salida del amplificador es la correcta Lo tenemos a todo volumen Y le estamos metiendo 1.4 volts, señoras y señores ¿Vale? ¿Para qué? Para que la salida del amplificador sea la suficiente en cuestión de potencia Le estamos metiendo un tono de 100 hertz De una hora No, no es cierto Unos 10 minutos de prueba 5 minutos de prueba Porque son 4 ohms Entonces Pues ahí lo tienen Mirenme ya como me Acá me instalaron y toda la onda Y nada más le voy a poner algo Para que en vez de que esté así Se vea así la consolita Y la pueda yo manejar mejor Pero bien Eso ya lo haremos Al pasito Muy bien damas y caballeros Vamos y volvemos Estamos en el canal 2 O canal B Bájale, bájale Para que se vea que se apaga Ahí está Perfecto Muy bien mis queridos amigos Continuamos con el canal 2 No hemos cambiado de canal Hicimos 2.5 minutos de prueba a 100 hertz Ahora le estamos metiendo 1 kilo Aquí está nuestra mezcladora Y también hice esto Para que ustedes vean que le estamos metiendo 1.4 volts de señal Vamos a ver el desempeño del ampli 1, 2, 3, 4, 5 segundos Y en 5 segundos está el rojo vivo 4 ohms damas y caballeros Para que vean la potencia de salida que tiene este amplificador Muy bien Podríamos medir la salida del audio también Tenemos otro multímetro ahí, ¿no? Hay que medirle su salida del audio Tenemos aquí al buen Cristian Tutoriales Asistiéndonos como siempre Gran amigo Hermano Hola amigas Aquí Y tenemos una salida de 39 volts Ahorita les digo Bueno, 39.8 casi 40, ¿no? ¿Qué les parece si lo cerramos en 40 volts, señores? Casi 40 40 al cuadrado Entre 4 Ahí hagan sus cuentas para que vean la potencia de salida Entonces le ponemos 40 al cuadrado Es igual entre 4 ohms 400 watts A esa resistencia pequeñita Y vean en 4 segundos como la 1, 2, 3, 4 segundos En 4 segundos la tiene el rojo vivo Con un tono de 1K ¿Sale? Y con un tono de 100 Hz La tuvimos a Punto 8 A punto 8, ¿eh? Punto 8 volts Ahí está, damas y caballeros Para que vean las pruebas que hacemos aquí Y para que vean lo que se le hace a un Cress Audio Todos aquellos que dicen Ay, ¿cuándo van a reparar un Cress Audio? ¿Y cuándo van a reparar un Lab Groupin? ¿Y cómo se llama el otro? ¿El que se parece mucho al Lab Groupin? El... Power Soft Ay, ¿cuándo van a reparar un Power Soft? Ahí tienen su Cress Audio Como ya tiene calentamiento el aparato Ahí se oye el ventilador ¿Cómo cambia? No, qué chulada de aparato, ¿eh? Por eso les gustan tanto, ¿verdad? Es de que sí les gusta Es de que sí les gusta este Cress Audio, señores y señores Ahora vamos con el otro, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el canal 2 Ay, creo que ahí se alcanza a ver Pero échame flash, compa Pero ¿pa' qué? Esta cámara es una 50 Se ve re bien Presumiendo ¿Cómo no presumiendo? El Huawei también está perfecto Miren, es más Vendo este Huawei Quiero 7 mil pesos Es un Huawei Mate 10 Pro Dale Tiene un año de uso Está semi nuevo el teléfono Se los entrego con caja y con factura Y con todos los aditamentos correspondientes Tenemos 1.4 volts allá Ajá 1.4 1.4 volts De entrada de audio Aquí están los caimanes Para que no vayan a decir que los estamos choreando Esta es la entrada del audio Pero Ahí está, señoras y señores ¿Y cuánto está sacando en potencia? Mírele acá, papá 44 Muy bien, amiguitos de YouTube Ya volvimos Ya lo tenemos abierto No les enseñamos cómo Porque todo el mundo sabe quitar un tornillo Así es que Quiero que vean que está bien bonito por dentro Vamos con tus manitas Miren nada más qué bonita placa Ahí está esa entrada de audio Bien padres ¿No? Acá está su salida de audio Bien súper padres Vean las bobinas Para la red de software que tiene Es alambre 13 ¿Te gusta? 14 Ajá Tiene como 8 16 Tiene como 24 vueltas cada Cada bobina Damas y caballeros Ok Ahí tenemos 4 capacitores de 8600 microfaradios A 90 volts Y de este lado están los Transistores Vean qué bonito disipador Y la verdad es que distribuye el calor De una manera Muy, 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 muy bien Todo el disipador está caliente A la misma temperatura ¿Estás de acuerdo? Ajá Excelente Muy buen aparato Con razón les gustan tanto Y con razón Nos querían forzar a que los grabáramos Pero bueno Bueno aquí está la plaquita Vamos a revisar el LED Damas y caballeros Bambi Era un venado Y ahora vamos a trabajar Así es que volvemos Muy bien mis queridos amigos Bueno Ya vieron las pruebas Que se le hicieron Y El amplificador No tiene nada Realmente Trabaja de manera correcta De manera adecuada Está a una temperatura Como de 60-70 grados Y no se protegió Por temperatura Así es que el amplificador Está bien Bueno Utilizando un LED Y poniéndolo por la parte de atrás A la tensión Que es de 46 volts A la salida Que es a un volt A la entrada Prende este LED Pero este no prende Y lo determinamos Poniendo este LED por atrás En las terminales correspondientes ¿De acuerdo? Muy bien También le provocamos Un corto Tomamos la parte De la tierra Y lo introducimos Directamente al positivo Del LED Y automáticamente El aparato se protege Así es que Trabaja de manera correcta No se protegió Por temperatura Lo que quiere decir Que su salida Es correcta Adecuada Bien Como ya les acabo De mencionar Utilizamos el LED Poniéndolo por dentro En las dos terminales Correspondientes Positivo al positivo Negativo al negativo Y el LED prende Y cuando lo hicimos De este lado A la misma tensión A la cual se prende Este clip Este LED no enciende Entonces Pusimos las terminales Por la parte de fuera Y el LED Si prende Lo que quiere decir Que este LED No sirve Retiramos la etiqueta Pero Oh sorpresa Viene remachada La plaquita Entonces No se puede quitar Y no porque No se le pueda meter Un remache Sino porque Los tornillos Vienen remachados Damas y caballeros Y no se pueden quitar Al quitarlos Vamos a lastimar La placa O lastimar Los tornillos Bueno Se le dan dos posibles Soluciones al cliente Hacerle una perforación Aquí Y ponerle el LED Por dentro Soldarlo Obviamente Y sujetarlo Para que no se mueva O dejarlo así El aparato No tiene nada Pero Como ustedes Siempre están insistentes En los Cres Audio Pues ahí están Los Cres Audio ¿Vale? Vean que bonito aparato Ahí está Toda su circuitería Vamos a levantarle La tapita Aquí por dentro Van Todos los Transistores Ahí están Está trabajando Muy bien Damas y caballeros Pues con esto Terminamos este video Ya la solución Pues ya dependerá De lo que quiera el cliente Y lo único Que vamos a necesitar Es hacerle un hoyito Aquí Para una perforación Un barreno Para meterle Por dentro El LED Y soldarlo ¿Vale? Bueno pues espero Que les haya gustado El video Y si no les gustó Pues denle like Y compartan Y suscríbanse Al canal Por favor Hasta luego Mucho amor Cuiden a los animales Cuídense mucho Muy bien Mis queridos amigos Estamos aquí Con este Cres Audio Tratamos ahí De Como ya vieron En el transcurso Del video Solucionar la situación Del LED Como no se puede Quitar la placa Le pusimos un LED Por dentro Que ilumine La transparencia De este LED Que ya está colocado aquí Bueno vamos a ver Que onda Bueno como alcanzan a ver Medio parpadea Medio tintinea Y era la idea Que se viera Por dentro La iluminación Y Está al mismo tono Tiene Un bol de entrada Bueno pues ahí está Prendido el LED Por completo Tintineando Y el de acá también Así es como lo solucionamos Apuntando El LED Aquí ¿Vale? Le puse silicón Y le puse Sus cinchos Como no pudimos solucionarlo Pues tomé Y calcule la resistencia A partir de la salida ¿Vale? Todo está soldado Todo está Como debe de ir Ok damas y caballeros Pues esto es todo Ya les mostré Un bonito Cres Audio ¿De acuerdo? Suscríbanse al canal Por favor Ya saben Hasta la próxima Mucho amor Cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!